Para Hungría, el liderazgo y la influencia mundial de la potencia del norte tiene sus días contados, principalmente el control político y económico que ejerce Washington contra los países mediante sanciones, boicots y presiones basadas en el uso del dólar, el principal signo de reserva y cambio global. El primer ministro, Viktor Orban, asegura que la situación se ha acelerado como consecuencia del conflicto en Ucrania y las subsiguientes medidas coercitivas aplicadas contra Rusia. Señaló que se advierte un nuevo orden mundial en el que órganos controlados por la Casa Blanca, como la OTAN y la Unión Europea, ya no podrán determinar con quién y cómo se relacionan los países. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Para algunas naciones de Europa del Este, que han visto la hazaña con que Washington y sus más cercanos aliados se han complotado contra Rusia, la dinámica geopolítica les indica que la hegemonía de la potencia del norte ha llegado a su fin. De hecho, aseguran que la batería de sanciones y boicots contra el gigante siberiano ha acelerado la consolidación de un nuevo orden mundial. Uno de esos líderes es el primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien acaba de enfatizar en estos aspectos durante una reunión anual de embajadores húngaros en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Budapest. Según el portavoz de Orban, Bertalan Javasi, el jefe de gobierno húngaro señaló que la hegemonía de Occidente ha llegado a su fin y ya nadie lo discute, de modo que ni la cacareada expansión de la OTAN, y mucho menos las alianzas entre la Casa Blanca y la Comisión Europea, podrán seguir determinando el destino del hemisferio y del mundo. Están haciendo un nuevo orden mundial, y la situación debe ser evaluada y analizada constantemente, advirtió el premier húngaro a los embajadores que representan al país en naciones de los cinco continentes. Según el secretario de prensa, el primer ministro Orban destacó el fracaso de los intentos de varias fuerzas políticas, entre ellas Washington y Bruselas, de dividir la economía mundial en bloques geopolíticos, con el objeto de presionar a los países que tienen fuertes posiciones soberanas. Lamento específicamente el uso del dólar y del euro como herramientas para doblegar a los países, lo que ha obligado a los afectados a recurrir a otros mecanismos de intercambio, como el comercio en monedas nacionales. Mandatarios como Joe Biden y funcionarios como Ursula von der Leyen lo que han hecho es restarles credibilidad e influencia a las divisas mencionadas. De modo que hoy, hay muy poco margen de maniobra dentro de los bloques militar y político-económico, indicó Orban, en referencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN y la Unión Europea. ¿Acaso podría estar analizando la salida de su país de ambos cónclaves? No queda claro si Hungría optará por abandonar los organismos de Bruselas, pero lo que sí ha dicho Víctor Orban es que su administración buscará reforzar alianzas con otros países soberanos, como el caso de Rusia, con el que Budapest conserva relaciones cordiales a pesar de integrar mecanismos que alimentan grandes tensiones con Moscú. Hace tan solo dos días, Hungría manifestaba querer preservar excelentes relaciones económicas con Rusia. Lamentó que pretendan obligarla a rechazarlas en áreas donde están vigentes las sanciones que, por ejemplo, aplica la Unión Europea, según advertía el primer ministro Orban. El funcionario parece tenerlo claro. Hungría está entre Oriente y Occidente y prevé desarrollar relaciones de provecho entre los dos mundos. No nos separaremos de la parte oriental del mundo, expresó Orban, quien dijo que su país desarrollará vínculos con Turquía, Asia Central, China y Rusia. También resaltó que los europeos debieron ayudar a rebajar el conflicto en Ucrania, pero obstaculizaron la posibilidad de un acuerdo pacífico cuando incluso Moscú estaba interesado en ello. Por tanto, dijo que ya resulta cuesta arriba hacer algo positivo por Kiev. Occidente ya no podrá derrotar a Rusia en Ucrania, por lo que es necesario iniciar conversaciones de paz lo antes posible, instó el primer ministro húngaro, quien indicó que es absolutamente evidente que los aliados de la potencia del norte no ganarán a Rusia. Solo hay una solución. Las conversaciones de paz deben comenzar tarde o temprano, y cuanto antes sucedan, mejor será para todas las partes, resaltó. De cualquier modo, explicó, el tiempo no está del lado de Occidente en el conflicto en Ucrania. De hecho, la situación militar sobre el terreno tiende a favorecer a Rusia, afirmó el primer ministro húngaro, para quien hace un año el escenario no era tan evidente como lo es ahora, que deja ver de forma absolutamente clara que la balanza se inclina a favor del Kremlin. Durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Hungría en Budapest, esta semana, Víctor Orbán señaló que, lamentablemente, la mayoría de los países de Europa Occidental, con Washington a la cabeza, creen que si la diatriba continúa, podrán alcanzar posiciones más favorables, pero ese no es el caso. Lamentó que la Casa Blanca siga con su afán de intervenir políticamente en todo el hemisferio e imponer sus visiones a sus socios. De hecho, mencionó un episodio ocurrido a mediados de febrero pasado, en el marco de las visitas de un grupo de senadores del Distrito de Colombia al país. Para entonces, a través de su portavoz, Jägerly Gullas informaba a la prensa que Hungría estaría encantada de recibir a los legisladores extranjeros, pero les advirtió que no les permitiría presiones para aprobar el intento de Suecia de unirse a la OTAN, por cuanto este era un procedimiento que debía resolver el Parlamento húngaro. En todo caso, la visita a Budapest de la delegación bipartidista del Congreso de la Potencia del Norte se desarrolló en torno a temas concernientes al desarrollo de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos. No se nos debe presionar, ya que somos un país soberano, dijo Orbán. Añadió, creemos que un país soberano no debe presionar a otro, especialmente cuando se trata de aliados. El jefe del gobierno húngaro también es de los que cree que tensar la cuerda contra Rusia podría llevar a la OTAN a un enfrentamiento armado directo con el gigante eslavo en Europa del Este, lo que perjudicaría a Hungría y otros países de la región. En ello, ha coincidido el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, para quien hace poco era imposible imaginar que tanques del Pentágono y Alemania circularían por los campos de Ucrania. Dijo que todo ello se debe a que el despacho Oval está impulsando este escenario. Estoy convencido de que los ciudadanos occidentales y de Rusia están interesados en vivir pacíficamente y sin temor al futuro. Pero por desgracia, los halcones del Departamento de Defensa están empujando al planeta hacia una tercera guerra mundial. Coincidiendo con Orbán, el diplomático ruso les calificó de indiferentes a las aspiraciones de las mayorías, lo que podría llevarlos a perder influencia y decaer más rápidamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video. 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 Tengo algo que contarte. ¿Sabías que Hungría ha vaticinado el pronto declive de la potencia del norte, de su influencia política y económica en el ámbito global? El primer ministro Víctor Orbán cree que la Casa Blanca ya no podrá seguir utilizando el dólar como herramienta de chantaje contra los países. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.